Almagro vivió su primera noche romántica... ...tras unirse a la iniciativa de los pueblos más bonitos de España... ...que por segunda edición consecutiva... ...invitó a disfrutar de una noche mágica... ...en algunos de los más de 350 pueblos de España, Francia, Italia y Bélgica... ...el teatro, la música, el baile o la gastronomía... ...fueron algunos de los ingredientes de esta noche almagreña. Todo esto culmina con el beso más bonito del mundo... ...que es una iniciativa que tendremos todos los pueblos... ...a las 12 de la noche. Y después, celebrando la noche de San Juan... ...pues tenemos a la hermandad de San Juan de aquí de Almagro... ...que ha organizado una resvena y podemos continuar la fiesta bailando. Pero las actividades comenzaron desde las 8 y media de la tarde... ...con el saxofón de Cristina y el violín de Roberto... ...que llenaron de música rincones de Almagro... ...así como varios establecimientos hosteleros participantes. Desde las 9, el actor ganador de Ungoya, Saturnino García... ...hizo resonar la poesía en el corral de comedias. Se le atribuye siempre el amor al romanticismo... ...y el romanticismo tiene de todo también, pero... ...en fin, va mucho de amor este espectáculo. Casi entrada la medianoche fue el turno del flasmoff en la Plaza Mayor... ...a cargo de la Escuela de Baile, Raúl... ...que puso en pie a más de un centenar de improvisados... ...bailarines y bailarinas de todas las edades. Turistas llegados de pueblos vecinos se mostraron entusiasmados... ...con el divertido fotocall instalado en el corral de comedias... ...así como con esta romántica iniciativa. A ver, venimos desde Calzada de Calatrava... ...que es una población cercana... ...nos enteramos de esta historia a través de internet... ...y el entorno de Almagro, la plaza, el corral... ...sus monumentos, estupendamente. El beso más bonito del mundo fue la guinda de este pastel... ...cargado de romanticismo y que estuvo maridado con una ruta de tapas... ...que hizo las delicias tanto de los más como de los menos enamorados.